¡Gracias! ¡Awen! ¡Ah, bueno! ¡Awen! La enfermera Hatch Quiero saber qué me pasa Me pregunto qué me pasa Y no sabes ni contestarme Porque claro, de seguro te marí Con mis idas y vueltas Te cansé con mi cámara lenta Y aunque trato, nunca puedo Apurarte bien la verdad En el preciso momento En que todo va cambiando para mí Tienes que estar acá Te aseguro que alguna señal te vi Pero no me escuchaste Tal vez si la intención de tu parte Puede ser un poco débil El sonido de... Bueno, una mañana te veré llegar Y descubriré que yo Soy el gusto y mejor Y te pediré que me acompañes Se va a hacer encima Está medio pelado, ¿eh? Podría ser que al final Rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo sé Tienes en dónde curar este mal Debes de tranquilizarme Tienes tanto el juego que me propones La, 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 la No se sabe la vida Tengo la guarda Le ajusta mucho la corbata Con mis idas y vueltas Te cansé con mi cámara lenta Pero vos sabes No puedo apurarte mi papel Esta parte la canta Ale Sergi, ¿o no? Pero está bien, acá no es mejor Acá por qué no canta Por usted, señor, por su salud Ah, ¿o no? ¿Terminó? Ah, no Una mañana le puede llegar Y descubriré que yo sola ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes Dime si miénteme Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar No tiene que tienes el don de curar este mal Eso solo Es la guitarra de Lolo